Gracias. Bueno, yo me parece fantástico todo el trabajo que se puede realizar en este sentido y, por supuesto, como no, en lo que tiene que ver con la formación que parta desde este ayuntamiento. Me gustaría que también la conciencia y esta concienciación empezara por este ayuntamiento a lo largo, porque está muy bien lo de exigir a las empresas esa concienciación, ayudarles a que la tengan, ayudar a que la parte privada tenga en cuenta todos estos aspectos de los que estamos hablando para que la mujer pueda trabajar, lógicamente, sin grandes dificultades y pueda conciliar. Pero, ¿qué pasa en este ayuntamiento? Hay trabajadoras que, por ejemplo, en este propio ayuntamiento han pedido en varias ocasiones y en su momento han pedido flexibilidad horaria para poder llevar a sus hijos al cole y se les ha denegado, administración pública. Durante este mandato, en el Principado de Asturias, nosotros hemos tenido una compañera de comunicación que se quedó embarazada, cosa tan compleja. No existía en el Principado la posibilidad de que esta mujer cogiese una baja maternal y hubo que pelearlo para que la cogiera. Era una mujer del PP, con lo cual está muy bien, pero está muy bien que todo lo que pensemos y planteemos, lógicamente, se piense y se trabaje y se fomente, pero que esto no sea dinero tirado a la basura. Si lo estamos planteando, si de verdad creemos en ello, hay que pregonar con el ejemplo. Y el ejemplo, en este caso, lo exigimos a la vida privada, que tiene bastantes dificultades en muchas ocasiones para implementar según qué aspectos, yo creo que el primer ejemplo lo debería dar la Administración y todas las mujeres que trabajan en la Administración deberían realmente de poder conciliar y de poder tener esta corresponsabilidad de la que regonamos. Y tiene la palabra la señora Retuert.